Un día le pregunté, mamá, y los pentecostales no cantan vallenato. Ustedes nada más cantan esto, porque ella tenía Renato Telles, Manuel Bonilla, Ramón Pérez, los voceros de Cristo, los clarines del rey, los sembradores. Pero era que mamá también tenía dinastía santandereana. Y entonces, no tenía vallenato en el repertorio. Y mamá me dijo, tranquilo, yo te averiguo. ¿Y con quién averiguó? No sé. Un día cualquiera se presentó con un cassette. Y me dijo, mira, vallenato. Y yo le dije, ¿pero cristiano? Claro, cristiano. Entonces, como ya yo le tenía miedo a la grabadora, póngalo usted. Tú que todo lo ves Antes de suceder ¿Por qué motivo permites que pase? No he podido entender que me tienes, mi rey Yo te suplico que hoy vengas a hablarme Porque solo no puedo Sabes que el mundo es más fuerte que yo Y como tú eres el dueño, señor Muéstrame el camino Muéstrame el camino Y verás que sí llego Porque solo no puedo Sabes que el mundo es más fuerte que yo Y como tú eres el dueño, señor Muéstrame el camino y verás que sí llego Y esa conjugación de voces y todo, hermano Unos timbres de voces impresionantes Y yo, entonces, como la grabadora Era de esas que traía ecualizador Entonces yo componiéndole el bajo, el brillo Y cada vez que le componía eso Se oía cada vez mejor Allá donde está Jesús Allá llego yo Allá donde estás, mi Dios Yo voy a llegar Pero como todavía no estaba convertido Cuando mamá se me descuidaba Yo voy a llegar Yo voy a llegar Tú vas a llegar Cuando mamá venía Y allá arriba tú ves Lo que la tierra es La hiciste bella Y el hombre la daña Sé que vas a volver Por segunda vez A ser un mundo claro Como el agua Si algo me identificó siempre con la canción Fue la interpretación Yo no De pronto no me considero Si los músicos Son profesionales Ellos sabrán que yo no soy Un cantante muy bueno Que se diga Porque pierdo mucho el compás Si de pronto Si soy bueno en la afinación Pero en el compás Meto en problemas Más de uno Si Pero en lo que tiene que ver Con la interpretación No se me cuela Ni una palabra Porque lo mío No es cantar Sino interpretar Entonces claro Cuando yo estoy oyendo La canción Yo le hundo el pausa Y le digo Venga acá mamá Venga acá ¿Qué pasa? Yo ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir El compositor Cuando dice De allá arriba Tú ves Lo que la tierra es La hiciste bella Y el hombre La daña Hasta ahí yo lo entiendo Pero eso que dice ahí Sé que vas a volver Por segunda vez A ser un mundo Claro Como el agua Donde no haya rencor Donde reina el amor Y puras sean las almas Porque el santo creador A su pueblo escogió Para una vida larga Mamá me dice Ven y te explico ¿Sabía la Biblia? Mamá no sabía leer Ni el periódico Ni las revistas Ni nada Porque ella Según la sociedad Era Analfabeta No estudió Ningún grado La cédula de mamá Decía Manifiesta No saber Firmar Pero cuando se convirtió Le dijo al señor Que la enseñara a leer Por lo menos La Biblia Y mamá leía La Biblia Únicamente Usted la ponía A leer otra cosa Y ella no sabía leer Pero la Biblia La leía Perfectamente Entonces Ven Y te digo aquí Mira Mira Que dice ahí Nosotros Esperamos Según sus promesas Cielo nuevo Y tierra nueva Donde mora La justicia Ese es el contexto De la canción O sea que ese Jesús Que vino Vendrá otra vez Me abrazó Y me dijo Si Pero en el contexto De la canción Vendrá con nosotros Porque nosotros Vamos a reinar Con él Y usted va a reinar Con el señor Y tú también No yo que No a mí no me meta En ese lío Déjeme quieto A mí Yo le estoy preguntando No me involucre Ojo vieja Ojo Que eso es serio Y no Por eso te estoy hablando En serio No mamá No Entonces Dejemos ahí Dejemos ahí Porque mamá Enseguida quería Meterlo a uno En el paquete Y no No Yo le estaba Era preguntando No mamá Pero Dios Me estaba conquistando Dios me estaba Enamorando No 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 Gracias.